Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente divertido Antes de nada, sé que os preguntaréis, León, ¿qué es esto? ¿qué es este ángulo? ¿nunca grabas desde aquí? Pues chicos, tengo la cámara sin batería, tengo que usar la webcam, la de los directos Y oye, así mejor porque se ve mi increíble fondo Así que chicos, antes de nada, por supuesto, a todos a dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita, hacerlo absolutamente todo Y seguirme en Instagram, arrobaLeonPicarón, link en la descripción Así que chicos, ahora que confío en que todo está hecho, vamos a ver ya directamente el estreno del nuevo capítulo de las perrerías de Mike Reaccionamos a los primeros capítulos piloto hace unos meses ya Y ahora ha salido un nuevo capítulo que tengo muchas ganas de ver con vosotros Además parece ser que hay una canción que es brutal Así que vamos a verlo para allá Vamos para allá, vamos para allá, vamos a disfrutar de la vida, para carajo Vale, esto empieza con un brillante y radiante sol en el supermercado ¡Cuidado! Pan, cereales, mantequilla ¿Eh? ¿Pero qué? Mike, ¿quiere dejar de meter cosas en el carro a lo loco? Es el año de pequeño No es a lo loco Voy seleccionando ¿Pero qué seleccionas? Si lo estás agarrando todo Lo que necesito ¿Jengibre? Pero si no sabes ni lo que es ¿Tú para qué quieres jengibre? Para hacer galletas ¿Y dónde has visto que sirve para eso? Lo ponía en el bote de canela ¿También has pillado canela? Pues claro ¡20 botes de canela! ¡Pero tú estás zumba! Que quiero hacer muchas galletas Pañales Sí, hombre ¿Un sonajero? ¿Qué? Anda, mira, tomates ¿Tú? Has acertado de casualidad Eso es bueno, eh ¡Lancostinos! ¿Eh? ¿Qué haces, troli? No saques las cosas Que no me dejas hacer la compra No me dejas hacerla tú a mí ¿Qué me dice chica? Estaba claro ¿Qué has hecho, Mike? ¡Mírala que ha liado! ¿Es suyo este perro? Sí, es mío Uy ¿Y no sabe que está prohibido Entrar con animales a la tienda? Sí, suele pasar ¿Cómo? ¿Que no puedo entrar? ¡Te odio! ¡Mai! Bueno, bueno ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te odio! ¿En la seguridad es Raptor? ¿Sí, no? Sí, habla El perro habla No sabes cuánto Señorito Mike ¿Se encuentra bien? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Raptor! ¡El perro habla! No me ha gustado el tono con el que me ha dicho animal Disculpa a mi compañero, por favor Es nuevo y no conoce a todo el mundo ¿Qué es lo que le has hecho al señorito Mike? ¿Al perro? ¡Es nuestro mejor cliente! ¿Cierto? ¿Por qué será que no me sorprende? Con lo que compra ya Disculpa a ti Eh, yo Lo siento mucho Ha sido culpa mía Oh, qué bonito Bueno, está bien Pero que no se vuelva a repetir Pero ¿Por qué habla el perro? ¿De dónde lo ha sacado este señor? ¿Y quién es? ¿Ese? Ah, no Ese es Nuestro perro orquillante ¡Oh! ¿Por qué será que no me sorprende? ¡Oh! No me fastidies Espera Trolli Te has saltado un pasillo No Déjame en paz Pesado ¿Qué pasillo? El del higiene personal ¡Quieto! ¿Qué lleva? ¿Qué es todo esto? Eh, más cosas que necesito ¿Qué necesitas? ¿Pero cómo? ¿Una maquinilla a afeitar? Es duro Para morderlo ¿Un tubo de crema hidratante? Es blando Para morderlo ¿Y esto Mike? Eh, me gusta el color Para morderlo No Eso es turbio Mike Esto no es para perritos No, está claro que no, eh ¿Se puede saber para qué quieres tanto papel? ¿Por qué se acaba? No se acabaría si no te lo comieras Yo no me como el papel Uy, que no Lo que pasa es que me aburro Y lo mastico Y me lo trago Eso es comerse el papel Bueno, ¿y qué? Mira Tú has pillado un saco enorme de comida Esa es tu comida Es pienso ¿Pienso? Bah Eso es para ti Yo quiero un saco de chocolate No, que se muere Te daré chocolate cuando te comas tu pienso Que estás muy gordo La típica Ojo Ojo la canción ahí dentro Sin almendras es mejor, eh A mí me gusta más que almendras Pero bueno, hay que respetar a gusto de todos Dame chocolate Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate No seas blozón Ya estás muy gorditlón Ya cálmate O te quito tu diamante Pues no me iré sin él Al cacao le soy fiel Que temazo, eh Dame cómo está el papel Dame chocolate Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate Chocolate con almendras Chocolate con almendras Chocolate con almendras Dame chocolate Pues si, los perros se mueren con el chocolate Pues será por comer chocolate ¡Uy, vos! ¡Oh, Dios! ¡Mi tienda! Pero señorito mal, ¿quién va a pagar por todo ese desastre? Tolino, ¿no? La típica... Bueno, ahí se va con chocolate al final ¿El qué? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo al final sentimental! Pues chicos, hasta ahí ha llegado el vídeo La verdad es que, oye, ha sido... No sé, ha estado guay, me ha gustado Es una serie que, bueno, está pues entretenida Está divertida Va para un público un poco más pequeño que yo Pero bueno, a mí de estas cosas me siguen haciendo gracia igual Así que nada, yo lo dejo por ahí chicos Espero que os haya gustado Que os haya gustado también este nuevo formato de vídeo Que he tenido que improvisar porque la cámara no tenía batería Y ya está, que yo me despido Nos veremos en la próxima con más ¡Adiós!